Un 26 de diciembre de 1947, nace en Santurce el sonero del pueblo, el gran Marvin Santiago. Verdaderamente, escuchar a Marvin Santiago cantar salsa es algo especial, pero más que escuchar su música, era escucharlo hablar, como se proyectaba en sus entrevistas, en su diario Vivir. Verdaderamente, Marvin Santiago era un sonero del pueblo, porque era de la gente, era un tipo de corazón. Y para mí fue un día especial cuando lo conocí en un Día Nacional de la Salsa, en donde más yo iba a conocer a Marvin Santiago. Y literalmente estaba caminando por el área del backstage y de la nada el hombre sale de su trailer y me lo encuentro solo, sin seguridad, sin nadie. Éramos yo y Marvin. Y ahí mismo lo saludé, me presenté y le pedí la entrevista. Y esto es ese momentito cuando él y yo nos conocimos. Con ustedes, la leyenda, que en paz descanse, ¿ok? El gran, de Nemesio Canales, de Nemesio Canales, Puerto Rico, Marvin Santiago. Bueno, Puerto Rico, y me encuentro con una leyenda viviente, Marvin Santiago. Marvin, un placer estar con usted aquí en el Festival de la Salsa. Gracias, González. Para mí es un grato placer saludar al pueblo de Puerto Rico, que están viendo este programa. Y deseándole muchas bendiciones al pueblo puertorriqueño. ¿Cómo se siente que hayan pasado tantos años y nunca salga un cantante con el carisma, con su voz, con su proyección? Y por eso es el 2001, está aquí y es una leyenda y la gente lo ama y lo quiere. Y quieren que esté arriba, Marvin Santiago. ¿Cómo se siente eso? Bueno, te digo que me siento privilegiado, porque eso solamente lo da Papá Dios. El pueblo, pues, me tiene en gracia, Papá Dios me tiene en gracia con el pueblo. Y eso para mí es muy importante. Siempre trato de dar lo mejor, edificar al pueblo y dejarle saber que sin Cristo nada se puede, pero con Cristo todo lo puedo. Y ese soy yo, el Hijo de Cristo. Marbelitos Clip. Marvin, la gente te quiere, hay un público bien grande de Marvin. ¿Cuándo va a ser un concierto suyo, un Bellas Artes, de poder sentarme ahí y ver todos esos éxitos y esos clásicos, toda la generación de los 30 años que se graduaron en los 80? Esos fueron sus bailes de Senior Prom y lo queremos ver en un teatro relax, algo así. Marvin, ¿está eso en su agenda? Bueno, me agradaría, pero tengo que esperar que el Señor lo permita, aparezca una persona que quiera invertir y te desaludó bien para hacer un buen trabajo. Yo creo que Marvin Santiago en Bellas Artes es un soldado seguro. Ángelo Medina, Marisa, Pepe Dueño, César Sainz. Esto tiene que ir a Bellas Artes ya. Marvin, tu carrera discográfica, ¿qué está pasando ahora mismo? Bueno, discográficamente estoy esperando que un disco que se hizo, un CD, que se hizo con Adalberto Chamaco Rivera, Elvite Sidor, yo y Zaira Orlando, se logre, ya está hecho, pero se logre llegar a un negocio. Y mientras tanto, pues estamos en Salsa Dorada, en Salsou, todos los sábados y trabajamos y viajamos. Y hoy subir al escenario a Edi Palmieri, ¿cómo se siente? Una vez más, ese público, el más importante de este país, de la Salsa. Bueno, siempre que llega esto en vida, para cualquiera de nosotros, que Dios nos ha permitido tener la bendición de agradarle al pueblo y edificarlo, es una bendición. Y yo sé que Palmieri se siente muy homenajeado porque se lo merece. Marvin, es un placer y un honor estar aquí con usted y de verdad que es un carisma inigualable, hermano. Gracias por este tiempo y mucha salud y cosas buenas y muchos años en la música de este país, que lo queremos. Muchas gracias a ti por la oportunidad y Dios me los bendiga a todos. Sí señor, Puerto Rico en noche de Salsa, en tarde en la noche, una leyenda, esto continúa, suerte esta noche de arriba. Ok. Gracias. 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 Gracias.